Y ya que mencionamos a Conte, pues qué no decir algo a nivel de última hora de cómo está la situación del banquillo del Real Madrid, pues puesto que ahora mismo el hermetismo todavía es absoluto y la verdad es que se está filtrando muy poco a prensa en este sentido. Pero parece que ahora mismo, después de cómo y en el sentido, qué sentido, se ha pronunciado Leonardo sobre el futuro de Pochettino, creo que ya está muy claro que los dos principales nombres que suenan para el Real Madrid son, en este orden, Antonio Conte y Raúl González. Como comentaba ayer, existe una posibilidad maquinada por la cabeza de algún pensador o sobrepensador que Antonio Conte pudiera elegir a Raúl González como segundo en el sentido de tener, de alguna manera, un pie dentro del barco, puesto que Raúl González es un hombre de la casa y conoce muy bien los valores del Real Madrid. Y además, dejadme que os diga, esto le daría un punto de enganche con la plantilla importante, porque lógicamente la plantilla también conoce a Raúl, conoce de su trayectoria y se le va a respetar muchísimo. En este sentido, lógicamente creo que Conte haría muy bien y jugaría muy bien sus cartas, teniendo en cuenta que de alguna manera se respalda con el baluarte o uno de los baluartes máximos del madridismo, que es Raúl González, de cara a la plantilla, teniendo en cuenta los antecedentes, lógicamente, de Antonio Conte con otras plantillas y otros jugadores. Es verdad también que Antonio Conte suele llevar a su equipo, a su propio equipo técnico, y que seguramente tendría su propio segundo entrenador, pero en cualquier caso, el hecho de que eligiera como hizo Mourinho en su día con Caranca, pues a Raúl sería un movimiento estratégico, en mi opinión, muy inteligente. Pero, lógicamente, al igual que la deriva de Caranca en el Real Madrid no fue la más deseada, y tampoco evitó, lógicamente, el enfrentamiento con determinados jugadores de la plantilla, pues podría ocurrir exactamente lo mismo, aunque yo creo que es una situación un tanto diferente. Pero, en cualquier caso, veremos a ver qué ocurre con el tema de Conte y esto del segundo entrenador.